CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. El tema de hoy es el camino de la egoencia. Y el facilitador que nos acompaña hoy es el señor Carlos Reitner, él es miembro de CAF. Dice que por muchos años probablemente no lo quiso agregar más detalles. Así que, bueno, sin más, los dejo con Carlos para que nos pueda hacer su presentación y lo que estime conveniente. Adelante, Carlos, por favor. Ok, muchas gracias, señor Carlos. Bueno, entonces, al final el tema lo dejé como el proceso de la egoencia, que viene a ser prácticamente un hermano, un primo hermano del camino de la egoencia, porque estamos un poco, estamos enfocando las cosas de esa manera, ¿no? Yo quisiera empezar haciendo una reflexión siguiente. Para quienes estamos en CAF, escuchamos hablar mucho de la egoencia, y siempre está mencionada allí en algunos cursos que tenemos, están por ahí sueltos, pero no hay precisamente un manual de egoencia, ¿no es cierto? No hay un así específico. ¿Por qué? Porque da la impresión que se nos deja un camino abierto para que seamos nosotros los que vayamos descubriendo en el camino qué es, ¿no? No podemos definir algo que todavía no hemos llegado. Entonces yo lo que he hecho es ahora preparar algunas ideas que son un poco provocadoras, digamos, no con la intención de dejar establecida una cátedra acerca de lo que es la egoencia, casi no voy a tocar definir exactamente qué es la egoencia, pero sí el proceso, el camino, el cómo podría ser la manera en la que nosotros nos establezcamos dentro de eso, ¿no? Entonces quiero proponerles esta pregunta, ¿no? ¿Somos egoentes, no? ¿O esperamos llegar a serlo algún día? ¿Por qué lo expreso así? Sí, porque, claro, cuando uno está en un camino de desenvolvimiento, tiene por allí algunas metas que alcanzar, unas pequeñas metas, ¿no? Quiero llegar al desapego, ¿no? Quiero ser una persona buena, entonces uno va midiendo cómo va alcanzando algo y como que lo va logrando, ¿no? Pero la egoencia no es algo... Yo comencé a pensar que la egoencia es un estado, ¿no? Que tendríamos que considerarlo como algo que no tendríamos... No tendría que ser una meta alcanzar, sino tendría que ser un estado que tendría que madurar desde el principio de nuestro estar en CAF, ¿no? Entonces, a mí me servía hacerme esta reflexión a partir de una pregunta, primero, para poder definir... ¿Cómo nos definimos nosotros? ¿Quiénes somos? Si a mí me preguntan quién soy yo, lo más directo y claro es decir, bueno, yo soy un ser humano, ¿no? No quiero extenderme en otras cosas, pero soy un ser humano. Ahora, si a mí me preguntan... ¿Qué eres como egoente? ¿Somos seres egoentes? Nos preguntaríamos, ¿no? ¿Realmente somos seres egoentes? O, como decía al principio, estamos casi a punto de serlo, o estamos en camino de serlo, no lo soy todavía. No, entonces, la idea sería que nosotros pudiéramos decir soy un ser humano egoente. O sea, poder agregar ese elemento para que complete nuestra identidad. Porque esa es la idea, pienso yo, de la egoencia. Si estamos hablando de que el estado egoente, que después vamos a desmenuzarlo un poco, es una condición que se viene para el ser humano. Es una fase inevitable dentro de su evolución. Entonces, claro, no podemos separarnos de esa evolución. Es decir, yo no estoy en la línea evolutiva, así que yo voy a mirar cómo en el futuro se define en el ser humano egoente. Si estamos hablando de una evolución, estamos hablando de un proceso en el que, lo querramos o no, ya somos parte de él. Entonces, poder decir, soy un ser egoente sería lo ideal. Entonces, el camino de la egoencia. Yo ponía como que el alma de renuncia, que es la característica de quienes estamos en CAF, por lo menos es un poco lo que nos define, es intrínsecamente egoente. Porque yo sentía que el camino de la renuncia es la egoencia. Entonces, a partir de eso, la egoencia es más que una posibilidad para nuestra vida, como les decía. es una realidad que empieza a hacerse evidente desde el instante en el que asumimos el compromiso de realizar nuestra vocación. yo no puedo esperar que me digan que dentro de un cierto tiempo en el camino ya voy a comenzar a realizar la egoencia. que primero tengo que hacer otras cosas previas, no sé, aprender habilidades, comprender mejor la vida. Podemos poner cualquier exigencia. No puede ser porque si mi vocación es desenvolverme un camino de renuncia y el camino de renuncia se asienta sobre un ser egoente, yo ya lo soy. Desde el momento que me defino, así estoy ya que confirmo, digamos, mi estar en este camino. Entonces, lo que podemos preguntarnos también es esto, ¿qué está haciendo la egoencia en mi personalidad mientras me desenvuelvo? Ahora, ¿por qué pongo mi personalidad? ¿Por qué no pongo, por ejemplo, con mi ego? Yo quería utilizar y asentarme sobre el término, sobre la personalidad. Un poco porque un día me puse a revisar los cursos que he tenido a la mano, que he podido ir estudiando, revisando a través del tiempo, y encontré que el ego es muy pocas veces mencionado en los cursos de campo. Y sin embargo, el término personalidad está casi en todo, vamos a decir así. Y entonces, yo entendía que eso me está diciendo algo muy claro. O sea, yo tengo que poder definir mi camino mi proceso a partir de un trabajo sobre mi personalidad. Entonces decimos trascender la personalidad corriente y todo. Entonces, ¿qué está haciendo la egoencia con mi personalidad mientras me desenvuelvo? Sería la pregunta que me lleva a ir definiendo algunas cosas. Los componentes de mi vida espiritual suelen estar dispersos. Yo cuando me pongo a pensar y digo, a ver, yo me considero ya un ser espiritual, humanista, muy abierto, participante, pero resulta que todo mi componente de lo que yo digo ser, es decir, mis ideas, mis sentimientos, emociones, suelen estar dispersos dentro de una personalidad que al final siempre me define como un individuo separado de su realidad, ¿no? Entonces, y eso lo expreso así, lo que yo evidencio es una dispersión que al final es una confusión, un desarreglo de mis acciones con respecto a mis sentimientos, con respecto a mi manera de pensar, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con todas esas partes al reconocer la egoencia que ahora desenvolviéndome se ejerce en mi vida? ¿Qué hace? ¿La egoencia hacia dónde me conduce? La egoencia las está reuniendo, todos esos elementos dispersos están siendo reunidos armónicamente a través de esa egoencia, consolidando, ¿no? Es decir, dando un estado de conciencia superior y trascendente y que impregna a toda mi existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un proceso de desenvolvimiento que está compuesto de dos etapas, de dos momentos, pero que se intercalan, ¿no? Por un lado está el de mi desarrollo personal. Yo, por ejemplo, trabajo con los primeros temas de la meditación. Si yo me quedo con ellos, me vuelvo un ser extraordinario, ¿no? Un desarrollo de mi persona perfecto, incluso hasta como a veces yo bromeo con algunos compañeros, le digo, nosotros le damos esta primera etapa a un coach y hace dinero y triunfa porque con esa primera parte que comprende, por ejemplo, los temas de la meditación, se siente, ¿no? Pero después tenemos la segunda parte que es la que este que es en donde actúa, se define lo que es este punto que decía, ¿no? La iguencia reúne todos esos elementos y consolida un estado de conciencia superior que no es que sea mejor ni que nadie es superior trascendente y que impregna ¿no? a toda mi conciencia. Entonces, acá yo quería hacer notar especialmente para los que somos miembros de CAF, ¿no? Si nosotros estamos hablando de un estado de conciencia superior, estamos hablando de que la egoencia va a convertir al ser humano dentro del proceso de evolución un ser diferente, especial, que va a lograr otras cosas que actualmente no se llegan a lograr. Entonces, este ese trabajo se realiza por etapas, ¿no es cierto? Por etapas, pero cada una de esas etapas de que recién empieza el camino de desenvolvimiento que va avanzando va definiéndose en estados de conciencia que es completo en sí mismo, es un estado de conciencia en donde no es que está de paso, no es que todavía le falta, que es menos que el otro, son estados de conciencia completos en sí mismo, con un valor absolutamente completo y como diríamos admirable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algo que suele ser, a mí me resultó muy significativo eso, porque yo dije, entonces, con razón, con razón nosotros nos identificamos, le ponemos un nombre a cada uno de esos estados, no etapas, porque la etapa puede ser que como que esta es la primera y después vienen otras estados que cada uno puede ser completo, entonces, decía que qué interesante, nos reconocemos con unos nombres especiales, damas, caballeros, damitas, escuderos, doncellas, pajas, por ejemplo, nos reconocemos, entonces, que son nombres que tendrían que adquirir su verdadero significado a la luz de todo esto, porque incluso a veces pasa, a veces hay quienes estamos tentados a decir, sí, pero esos nombres ya son muy antiguos, ya tenemos que cambiarlos, y por qué tenemos que definirnos con denominaciones que ya no son de esta época, o podemos eliminarlos, yo siempre cuando alguien me dice eso, yo le digo, bueno, eliminémoslo, pero a la semana siguiente ya estamos creando nuevos nombres, porque tenemos que definirnos, tenemos que ponerle un nombre al Estado, y a mí me parecía que este era un aspecto que podríamos considerarlo dentro de, incluso dentro de un revisar, dentro de un estar viendo este elemento en nuestra vida, ¿no? Ahora, la egoencia como definición del ser humano futuro, yo he querido ensayar un poco algunos aspectos con respecto a eso, ¿no? En el Estado de egoencia nos hacemos cargo del ser humano, de su destino, de su pasado, su presente y su futuro, porque somos ese ser humano, ¿no? Eso lo define muy bien Ana Cristina cuando su mensaje nos recuerda perfectamente. Nos hacemos cargo del ser humano. Cuando nosotros hablamos de una participación con el ser humano amorosa, estamos abrazando a un ser humano, a todo el ser humano, a todos los seres humanos sean como sean. Es decir, nos estamos haciendo cargo de su pasado, su presente, su futuro, su destino, y también nos estamos haciendo cargo de sus activos y sus pasivos, de sus oscuridades y sus luces, de sus bienes y sus males, ¿no? Decimos, bueno, yo participo solamente de un aspecto de lo bueno de ellos, pero el resto lo dichazo no tendría sentido, ¿no es cierto? Entonces, esa es una característica de la egoencia, entendía yo. y es esencial que ese autoconocimiento que es el que nos ayuda a identificarnos con el ser humano que siempre es un elemento abstracto hasta que lo hacemos realidad en nosotros, nos acerque a la conciencia de nuestra auténtica identidad, ¿no? ese yo soy, ¿no? Que es que es la expresión que siempre se considera que es la expresión primera que puede hacerlo divino cuando se le dice tú quién eres, ¿no? Yo soy, dice, pero nosotros este podemos atrevernos a decir a a a expresar ese yo soy nuestro como un reconocimiento, ¿no? De ese ser único irrepetible pero universal, ¿no? Que se relaciona en conciencia amorosa de unidad con la humanidad y con toda la manifestación divina, ¿no? O sea, por un lado adquirimos una identidad propia pero a la vez es universal, o sea, no nos aislamos, no nos volvemos una isla en medio del universo, ¿no? sino que nos relacionamos amorosamente en unidad con la humanidad que viene a ser un ente incluso limitado específico habitando la el planeta tierra pero a la vez con toda la manifestación con todo el universo, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento, el tener conciencia de ello nos define como un seres especiales, o sea, una categoría, vamos a decir así, que antes de repente podríamos decir que no la teníamos, ¿no? Entonces, aquí ya estoy terminando, digamos, esta propuesta haciendo una mirada a la egoencia como acción, como acto, ¿no? Entonces, había escrito un pensamiento que quería también compartirlo con ustedes, ¿no? Cada día la vida me concede un lienzo en blanco en el que creamos nuestra realidad. al final de la jornada todo se guarda en la conciencia, pero olvidamos, renunciamos a los frutos obtenidos, a las alegrías y dolores, soltamos, descubriendo cuánto hemos sido capaces de amar a Dios en cada ser que nos acompañó en ese corto viaje de 24 horas, pero que es un viaje que al final nos toma la vida entera y quién sabe aún más allá. Y Edison Carmona dice, también agradece la exposición y dice, como egoencia somos semillas y es nuestra tarea cultivarlas para que día a día crezca. Así es la pregunta esa. Sí, yo creo que esa pregunta ya viene con una buena intención que es esa que yo estoy tratando de expresar. Cuando decía al principio, ojalá nos acostumbráramos a definirnos como seres humanos egoentes siempre y que la egoencia fuera el aire que respiramos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en la misma en la misma línea. Y bueno, con respecto a este tema, pues yo creo que en este camino de acá vamos avanzando paulatinamente. Como lo mencionaba, Carlos, estábamos dispersos poco a poco a través de las enseñanzas y de las técnicas como la meditación, pues vamos unificando una personalidad y ya somos los mismos en casa y somos los mismos en el trabajo y somos los mismos la misma persona todos los días y en todo el día, ¿no? Con la familia. Entonces esta unidad es trae mucha recompensa personal. Obviamente pues el camino sin duda es la renuncia. Tenemos que ir renunciando a la personalidad que adquirimos y que nos formó antes y a esta nueva concepción de nosotros mismos. Sí, muchas gracias. Sí, es cierto, vamos. Es interesante escuchar que obtenemos una recompensa, ¿no? Pero a veces yo también me he sentido tentado a decir, bueno, pero nosotros no tenemos que desear alguna recompensa, quedarnos con un fruto, pero a mí me gusta pensar que cualquier obtención de ese tipo se va a la conciencia, a la conciencia, es decir, nos vamos de aquí sin nada, pero la conciencia es la que va la que va a contener todo lo que tengamos, porque incluso nos iremos de aquí, incluso en algún momento con una conciencia que ha acumulado, que ha recepcionado todo, pero todo, todo, o sea, no solamente los logros, los fracasos, los pendientes también, todo va a ser parte de eso, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a conversar con la conciencia, conversamos con nuestra mente, nada más, nos preguntamos y nos respondemos, pero la conciencia tiene una característica especial, la conciencia es silenciosa, es muda, no dice nada, ¿no? Uno dice, sí, yo he entendido porque tomé conciencia, entendió mejor las cosas, pero la conciencia es sagrada y lo sagrado es silencioso, pienso yo. el domingo estuvimos viendo un seminario muy interesante y allí en ese seminario se hablaba de los aspectos exteriores, por ejemplo, que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Y hay una forma de relación en que uno simplemente se relaciona en lo exterior, con los objetivos familiares, laborales, profesionales, etcétera. Pero en la medida que trasciende esa parte puede llegar a una cosa más profunda. En este caso, esta persona que era Langley, Alfred Langley, hablaba del espíritu y el espíritu lo definía como algo que no perece, digamos. Entonces, a mí me gusta verlo también como la egüencia, como una manera de administrar la personalidad de modo tal, ¿no es cierto?, que cuando la necesito, bueno, la utilizo en donde es aplicable, pero en la medida que me puedo mantener en la profundidad con ese ser único que soy, con el espíritu, ¿no es cierto?, lo que me identifica, entonces es una cosa trascendente, es una vida más plena, más completa, digamos, y eso muestra y se revela, digamos, como plenitud, como completarse. La conciencia siempre anda buscando, no sé si la conciencia, la personalidad, diría yo, la mente, anda buscando que es lo que, ¿no es cierto?, quiere alcanzar algo, lograr algo, llegar a una meta, digamos, pero acá no, es solo presencia, es solo estar, es solo participar, la de eventos, más, ¿no? Claro, sí, me ayuda también a pensar que la importancia que tiene el término espiritual en nuestra vida, ¿no? A veces la soslayamos un poco, a pesar que podemos estar, estamos muy claros en nuestra vocación, sabemos que estamos en un desenvolvimiento espiritual, pero un poco como que le damos más, le prestamos más interés a lo que es cuerpo y mente, ¿no? Y queremos, como decía hace un rato, queremos explicarlo todo, todo a través de la mente y lo relacionamos a cómo se comporta nuestro cuerpo, cómo funciona orgánicamente y las posibilidades que puede ir alcanzando en el futuro y todo, pero la importancia, a veces nos olvidamos de algo tan simple como que es el espíritu el que anima al cuerpo y la mente, ¿no? Entonces hablamos de que somos seres espirituales, pero somos más mentales y corporales de lo que nos imaginamos, pero le decimos que somos espirituales, hay que dedicarle tiempo al espíritu, ¿no? Es decir, hay que darle, poner intención hacia el espíritu y eso ya no, si uno dice, bueno, ¿y dónde está? Como decía al principio, ¿y dónde está el manual? ¿Dónde? Denme el mapa. Dice, no, es que no hay mapa, no hay manual para el espíritu. Ese es otro idioma, es otra dimensión, dimensión, pero sin embargo, si no fuera por ello, cuerpo y mente no sería nada, estaríamos todavía en un nivel de como animalitos, ¿no? Creo que de repente hay algunos animalitos que tienen, que lo tienen más claro que nosotros a veces, aunque parezca mentira. la definición de egoencia que nosotros acostumbramos a tener, que es la que nos llegó de, imagino, de don Santiago, ¿no? Dice, egoencia significa perfecta individualidad identificada con la conciencia cósmica a través de las almas redimidas similarmente egoentes. ya nos dio el dato, ese dato excepcional, las almas redimidas similarmente egoentes, es decir, las almas egoentes están en el planeta, están actuando, está sucediendo eso, no solamente son de CAF, hay caminos, hay grupos, hay seres solitarios, hay, me imagino, todas las cardísticas, pero que ya están en la egoencia, entonces nos toca, pienso yo, identificarnos con ellas, hacer el esfuerzo incluso como meditación, como oración, como reflexión para identificarnos, para unirnos a esas almas que de repente nunca las vamos a conocer personalmente, pero están allí porque hay que crear una fuerza energética unida, ¿no es cierto?, de unión para contrarrestar incluso otras fuerzas energéticas que en este mundo están haciendo lo que están haciendo con la humanidad, ¿no?, con toda esa confusión, esa violencia y todo, que efectivamente no va a más, confiamos, tenemos la esperanza de que no vaya a más porque en la medida en que nosotros nos identifiquemos con esas almas, es decir, es como si nos estuvieran diciendo no las dejen solas, hay almas egoentes en otros lugares, en lugares recónditos del planeta, en el otro extremo del planeta, júntense, únanse espiritualmente con ellos, identifíquense con ellos, pero tienen que ser egoentes, sean egoentes para lograr ubicarlos, si no los ubicamos es porque no somos de repente suficientemente egoentes, porque la egoencia es posible que nos haga que se abra ese se abra, se descorra ese velo de decirle sí, sí están las almas al otro lado, porque de lo contrario decimos, no, esta humanidad está perdida, tenemos que empezar de nuevo, vamos a resetear, ¿no?, que es la idea más fácil, y por qué vamos a resetear si hay seres que están trabajando igual que nosotros, pero hay que unirnos a ellos, ¿no?, también, ese aspecto de egoencia, de unión con la humanidad y de manera muy especial con quienes nos identificamos totalmente. Egoencia no es un término comúnmente reconocido, ¿no?, que uno busca en el diccionario, busca en otros, en WIPI, Wikipedia, no es reconocido, sin embargo, es una fuerza espiritual, como usted lo ha planteado, una fuerza espiritual tremenda, ¿no?, y que puede contrarrestar de cierta forma otras fuerzas que no son tan necesarias ya en la humanidad. y nosotros, bueno, en diálogo y justamente en diálogo con Sentido Esperanza queremos abrir el tema para hacerlo más visto, ¿no?, no solamente dentro de CAF, sino también afuera, en nuestro entorno. sacarlo a flote, discutirlo, hablarlo, no es un tema, no es un término, además, de fácil comprensión, ¿no?, y yo le agradezco enormemente esta aproximación que usted nos ha hecho hoy día. El término conocido, ¿no?, lo que uno, cuando uno habla de busca, el término más conocido y que aflora continuamente es el egocéntrico, ¿no? Y me parece súper interesante porque ocupa la misma, tiene la misma raíz, el ego, ¿no?, la egoencia y el egocéntrico. Y si uno podría buscar el ego, lo podría uno relacionar con la identidad y el sentido del yo. Entonces, si uno lo compara con egocéntrico, con egoencia, egocéntrico, uno dice, claro, cuando la identidad y el sentido del yo toma preponderancia en nosotros, ¿no? Eso es lo que cobra fuerza. Pero si nosotros, justamente lo que usted está planteando, pero nosotros tenemos una esencia que va más allá de la identidad y el sentido del yo. tenemos una esencia espiritual, un espíritu, ¿no?, una esencia divina. Entonces, podríamos pensar que es la egoencia y una interacción entre el ego, esta identidad individual que nos lo deja de lado y eso es lo interesante, ¿no? Para mí es lo interesante porque no queda a un lado, es lo que usted planteaba, no es que nosotros el ego ya lo dejamos fuera, no. Ese sentido de yo es importante en el establecimiento de nuestra personalidad y de cómo nos relacionamos en el mundo. Pero con la egoencia va tomando preponderancia nuestra esencia divina, nuestra esencia espiritual que también está en nosotros que justamente por eso lo tenemos que desenvolver, no es que la tengamos que desarrollar, eso está en nosotros, ¿no? Entonces, y agradezco, ¿no?, que usted nos haya abrir este tema, ¿no?, estas visiones, distintas experiencias sobre la egoencia. Eso, querida, muchas gracias. Sí, gracias, sí, es muy interesante lo que dices porque casualmente esa era un poco mi intención, ¿no? Hablando en un lenguaje sencillo, es como que llegar a compartir algo que ustedes también tienen la misma intención de decir, bueno, empecemos a hablar de la egoencia, empecemos a hablar de que somos seres egoentes, no tengamos miedo a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque este, podemos percibir que la realidad actual en el mundo, ¿a qué está llevando, a qué estado está llevando al ser humano? El ser humano se está como que está perdiendo la autoestima en todo orden de cosas, a través de, al ver nada más cómo está, qué está sucediendo como países, como sociedades, como, hay todo, hay una serie de cosas que no sé a dónde estamos yendo. Entonces, cuando un ser dice yo no sé a dónde estoy yendo es porque ha perdido incluso la autoestima, está perdiendo el sentido de identidad, ya no hay claridad. Entonces, en este caso, es cierto, la egoencia está ligada a un respeto al ego, al yo, porque, al final de cuentas, el yo a veces ha sido, a veces he vilipendiado o se habla mal del yo, pero por culpa de la personalidad, porque la personalidad es la que dice, miren lo que el ego me está diciendo, que yo soy, que tenemos que hacer esto, vamos a hacer esto, el ego le dice, pasa por el filtro de la personalidad, la personalidad es la que, la que pergiversa lo que puede estar necesitando ese yo superior, ¿no? Que debe ser superior. Entonces, la egoencia, por eso es que el mismo término lo está incluyendo al ego, no lo está negando. Ahora hay una gran, hay muchos grandes pensadores, incluso que hablan del ego en sentido peyorativo, ¿sí? ¿No? Hay que eliminar el ego, el ego, pero no, hay que realzarlo con una personalidad, una super personalidad, es una, es un poco la definición que hacía don Santiago de la egoencia, que a veces un poco confunde, ¿no? Dice que estamos hablando de, de como que nos vamos a volver seres superiores, pero no, es simplemente poner orden en casa, ¿no? Si vamos a poner en su sitio, como bien decías tú, hay que, hay que, hay que reconocer la importancia del ego, hay que, hay que, hay que saber cómo ingresa la personalidad ahí, cómo eso está sostenido por el espíritu, el espíritu lo sostiene, ¿qué la, qué le vamos a llamar conciencia a partir de ahora? Confundimos conciencia con saber pensar, nada más, ¿no? Entonces eso, bueno, quería completarlo, pero me parece excelente lo que has comentado. Bueno, yo solo quiero comentar como una amante de las palabras, la palabra egoencia es un sustantivo y los sustantivos como tales se utilizan para nombrar personas, como decir Ricardo, Carlos, objetos, silla, mesa, animales, como perro, gato, loro, y también para nombrar ideas, entre ellas ideas como la fe, la esperanza, la caridad, y ahí podría yo agregar egoencia, que ciertamente no está incluida en la literatura que está en el internet. Entonces la egoencia es un, la palabra como tal es un sustantivo. Estamos entonces hablando de un objeto no tangible, o sea, de una idea, de una ideología. Eso es una, la palabra egoencia y se deriva de un adjetivo que es egoente. Solamente a los que tienen la terminación ente, se les, a los adjetivos con terminación ente, se les permite cambiar el sufijo, la última parte de la palabra, y transformarla de un adjetivo egoente a un sustantivo egoencia, para nombrar la idea. El adjetivo egoente está formado de dos partes, la parte de la palabra ego y ente, que la última parte, el sufijo, significa el que ejecuta, el que ejecuta el ser. Entonces estamos hablando que el que ejecuta el ser se está reconociendo en esa individualidad que la descripción que nos da la enseñanza del curso de descubrimiento, este, de desenvolvimiento espiritual, habla de eso, yo me reconozco como una individualidad en relación con el todo. Entonces, decía Carlos Ruegner, ya estamos siendo, no tenemos que hacer nada, al ser egoentes estamos ejecutando ese reconocimiento de la individualidad del ser, de lo que ya somos, porque todos somos desde inicio, desde origen, ya somos, solo es ejecutar, realizar. Entonces, como adjetivo, somos egoentes. Egoencia es un sustantivo, es lo que nombra a la idea, la idea de reconocerse, individuales, en relación con todo y con el todo. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Una clase de primera, yo lo tengo clarísimo, lo voy a apuntar. Todo lo que están diciendo me parece tan bonito y tan interesante, que creo que de pronto podría unir todas las ideas que se han dicho y formar como una aproximación a lo que se habla. Y es lo siguiente, egoencia ya sabemos que es el reconocer que somos conciencia y voluntad divina, ya lo dijimos, pero rescatando la individualidad de aquel que se percata de ello. Entonces, con la conciencia es darse cuenta de, o sea, es un conocimiento, pero que no se queda en ello, sino que se hace responsable el que lo tiene. O sea, yo soy consciente de algo, quiere decir que de ese conocimiento que tengo yo me debo responsabilizar. Entonces, cuando egoencia quiere decir yo soy, como ser de renuncia que soy, reconozco la presencia de la divinidad en mí, por lo tanto, cuando yo dejo que fluya esa conciencia de ser, de la egoencia que habita en mí, como conciencia y voluntad para mí, así lo interpreto, es permitir que la vocación de renuncia se haga vida en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo siento y me borro como ligia, como personalidad corriente y permito que la voz divina me guíe y la sigo, porque eso es egoencia, yo soy, yo soy la divina madre, yo soy la divinidad, no soy ligia, obviamente, si yo quiero poner límites humanos y bloqueo esa conciencia de que estamos hablando, de la que estamos hablando, ahí sí va a aparecer mi personalidad, pero si yo borro ese límite y dejo que fluya en mí la conciencia de la egoencia, voy a vivir mi vocación de renuncia como la quiera hacer, como la permita que habite en mí, eso era lo que yo tengo como interpretación, me pueden corregir, me pueden ampliar el panorama, pero así es como yo vivencio la egoencia. Lo que has hecho es interesante porque también es analizar o ver desde el otro lado, porque a veces estamos analizando desde nuestra propia percepción humano, humanos con humanos, reconocemos a la humanidad, al otro, tomamos conciencia, entonces es cierto, así se completa eso, porque al final de cuentas aparentemente estamos dejando de lado eso, pero no podemos dejarlo de lado, por ejemplo, tomar conciencia reconociendo al otro es un acto de amor, ya per se, ¿por qué? porque incluso en la teología de Carles está expresado así, cuando Gés, lo divino desconocido, la madre divina dormida, despertó y tomó conciencia de sí, se reconoció y se amó y se amó, dice, ¿no? Ese fue el primer, lo primero que sucedió fue que se amó y al amarse ese amor creó el universo, desató la manifestación, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos un poco ese misterio, ese acto maravilloso, lo reproducimos de manera individual, vamos a hacer lo mismo con la egoencia, porque al reconocer al otro, reconocer al ser humano, para que sea tal, ese reconocimiento, esa toma de conciencia, tiene que estar sostenida por el amor y no tendríamos que temerle a eso, no tendríamos que sentir nada raro, es eso. Entonces, también ese es el otro elemento que viene a la mente, ¿no? La otro componente esencial de la egoencia es que está sostenida por el amor. Pongámosle cualquier otro nombre, pongámoslo, pero es así, porque de lo contrario, si no, no sería tampoco ese paso trascendental, evolutivo del ser humano, que tiene que ser, que tiene que conducirse hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco, no sé si está, simplemente estoy complementando lo que has dicho que me parece excelente también, muchas gracias. Tranquilo, yo me quedo con dos cosas, uno, agradezco el aporte de Ana Cristina relacionada con los paradigmas, eso para unirlo con el tema de nosotros no necesitamos que alguien piense por nosotros, sienta por nosotros y decida por nosotros. Y bueno, en segundo lugar me quedo con que en la egoencia me quedo con la palabra estoy siendo, estamos siendo. no sé cómo lo cierras tú, Carlos, adelante. Sí, estoy de acuerdo contigo, Carlos, con lo que has expresado. Simplemente, yo quisiera simplemente sumar y terminar haciendo una especie de, si se quiere, si me permiten, una pequeña exhortación, ¿no? a que sigamos explorando este tema. Lo que ha sucedido acá ha sido un intercambio de ideas, yo he tratado de hacer lo mejor, de expresar lo mejor posible lo que vengo reflexionando al respecto de este tema de la egoencia, pero yo creo que estamos inevitablemente cumpliendo un destino, o sea, nos toca, nos toca hacerlo. Nos toca nunca pensar que las futuras generaciones desarrollarán la egoencia y ya empezó, ya empezó con nosotros, no le tengamos miedo a eso, no tengamos miedo, no nos atrevamos a creer que eso es algo que no estamos en condiciones de desarrollar y que como habremos visto, es simplemente poner en práctica, se ha hablado de eso, poner en práctica lo que ya nosotros tenemos, o sea, no es que la egoencia es una nueva ciencia paralela a la idea de la renuncia, no es cierto, no va a competir con la renuncia, está impregnada de renuncia, es la renuncia que se expresa a través de la egoencia y al ser egoente uno renuncia, no hay vuelta a quedar, es un círculo virtuoso extraordinario, solamente eso, muchas gracias. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video